Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola amiguito y amiguita. Permanece fiel y valiente con Jesús. Con Él obtendrás las victorias aseguradas. Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¡Comencemos! Para hoy, el versículo dice así. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Génesis 12.1 ¿Sabías que Abraham quiere decir padre de multitudes? Y la historia se titula Abraham. Ahora imaginémonos el relato de un personaje muy importante, comentó aquella mañana el papá. Hola, soy Abraham. Aunque originalmente mi nombre era Abraham, quiero contarles mi historia. Una vez escuché la voz de Dios que me dijo que debía salir de mi ciudad y dejar a mi familia para ir a una tierra a la que Él me llevaría porque deseaba formar un pueblo escogido. Me quedé sorprendido ante la indicación, pero obedecí. Cuando le conté a mi esposa Sara que Dios me había dicho, se dio cuenta de que su vida iba a cambiar por completo. Debía dejar su hermosa casa y llevar solamente algunas pertenencias. Sin embargo, lo más difícil era dejar a la familia. Aún así, ella estuvo dispuesta a obedecer el llamado. Entonces avisamos a todos nuestros parientes que nos íbamos a ir de allí. Ellos nos preguntaban a dónde íbamos a ir, pero como no teníamos respuesta a su pregunta, no entendían cómo íbamos a dejar todas las comodidades de la bella ciudad donde habíamos crecido. Salimos de Ur con mi padre Tare y mi sobrino Lot, además de muchos siervos y animales. Ya se imaginarán a todos nuestros amigos y familiares diciéndonos que habíamos perdido la razón. Nuestra primera parada fue en Arán, donde permanecimos hasta que murió mi padre. Cuando emprendimos de nuevo el viaje, nos acompañaban un grupo de personas que habían aprendido a amar a Dios. Después de varios días de viaje, llegamos a Canaán y Dios me dijo que esa tierra sería de mis descendientes y que mi familia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Creí en su promesa, aunque no teníamos ningún hijo, acampamos en el agradable encinar de Manré y luego construimos un altar para adorar a Dios. Hicimos eso mismo en cada lugar donde vivimos, siempre le dimos el primer lugar a Dios. ¿Y tú le das el primer lugar a Dios en tu vida? Querido Padre Celestial, quiero que siempre seas lo primero en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Jesús te sea bendiciendo en este hermoso domingo. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.